¿Quién como tú sabe vibrar cuando se enfrenta a la piel? Muerte amor para volver a nacer, llena de magia el corazón y deja afuera ese rumor de soledad. ¿Quién como tú enciende el fuego solo con su mirada? Llega a mis labios y se quiere quedar y vuelve intensa la pasión y le da vida a los sueños que no están. ¿Quién como tú llena mi alma de un eterno caudal? Es brisa suave y también es el mar, es un abrazo sin final. Porque no hay nadie como tú de quien me pueda enamorar. ¿Quién como tú? Brilla en el cielo cuando va a anochecer y tu perfume va embriagando mi ser. Y cuando creo enloquecer, ese tormento se transforma en un placer. ¿Quién como tú llena mi alma de un eterno caudal? Es brisa suave y también es el mar, es un abrazo sin final. ¿Quién como tú llena mi alma de un eterno caudal? Porque no hay nadie como tú de quien me pueda enamorar. ¿Quién como tú llena mi alma de un eterno caudal? ¿Quién como tú llena mi alma de un eterno caudal? ¿Quién como tú llena mi alma de un eterno caudal? ¿Quién como tú llena mi alma de un eterno caudal?